Música 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 muy pero que muy buenas tardes amigas y amigos de youtube en billar que está lloviendo en la parte oeste de puertarricos la isla del encanto y no hay más nada, en billar mi gente venimos de regreso del hospital de veteranos de mayagüez allí me estaban agujerando el hombro con la vacuna del covid ahora mismo me estoy poniendo un poco de hielo porque tiende a ponerse enconado el pedazo, el canto y entonces pues es un poquito molestoso pero nada, ya vamos de regreso, hasta ahora no he presentado ninguna alergia verdad, nada, nada que preocupar así que vamos para Aguada, el pueblo que dicen que amo Colón Aguada santeros y aguadas navegantes uno del béisbol y el otro de los campeones del torneo 2018 de puertarricos ya nos estamos preparando para el nuevo torneo que comienza hasta ahora hasta ahora, está pautado para comenzar el junio así que vamos a estar preparados mientras tanto vamos a poner algo de música, míster juegue en billar con chuvalle el nene de don Nelo y doña Tomasa Pérez de Aguada, Puerto Rico y del barrio Naranjo ¡Arriba! así que así que música algo para esta gente, míster llueve o no llueve y mientras llueve o no llueve la llueve o no llueve un Saludos mi amiga Iris Gómez Andel y Lilian de Aguadilla, Puerto Rico A Leonardo Muñiz de Texas Y a Gamaliel Collazul Todos están jugando billar Con Chuvalle bajo la nubla Juan Peroso de la República Dominicana Un abrazo a los hermanos allá en la República Pueden billar también a José Galvez También de la República Dominicana Porque yo también Me la voy a instar con ustedes ¡Gracias! 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 Bueno, entré un momentito por aquí por Añasco mi gente, vamos a darle un pasejito, ¿verdad? Por las, algún sector por aquí de los campos del pueblo de Añasco, Puerto Rico. Vamos a subir por aquí, por algún lado a mi izquierda. Para salir la carretera 110. Deja ver si veo por aquí un rótulo para ver hacia dónde me dirijo, ¿verdad? Por aquí hay un área que se llama el Salto de la Encantada. Nunca tampoco lo he visitado y quisiera preguntar, ¿verdad? A ver por dónde se llega ese salto. Por lo menos pasar cerca, aunque no entremos, pero tendremos, ¿verdad? En cuenta para la próxima vez. Ya que en la tarde de hoy, pues, como les dije, vengo del hospital de veteranos, ¿verdad? Y acabo de ser inmunizado para el COVID. Así que ve, chuvalle, no te arriesgues mucho porque eso tampoco es para uno cogerlo al relajo. Así que cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Porque son siete guardias de la Guardia Nacional. Jueguen billar. Cuando Chuyito se inspira no es para nadie. Porque yo también me la voy a hincar. Mi gente, por aquí subo y más adelante pregunto. Recuerden que lo mío es preguntar. No me critiquen por el GPS ni por nada de eso. Lo mío es preguntar. Y aunque estemos perdidos, como estamos paseando, pues, no tenemos ningún problema. Ay, mi madre. Aquí hay para preguntar. Bueno, mi gente, por aquí es que vamos. Por aquí es que vamos. Porque yo también me la voy a hincar, Chuyito. Pero estamos por aquí, por Añasco, ¿verdad? Y estamos en busca del Salto La Encantada. En esta época, ¿verdad? Ya que no está lloviendo mucho, pues, no... Los ríos, ¿verdad? Especialmente los saltos, las caídas, las cascadas, no se ven muy bonitas. Ya que, como apenas llueve, pues, no tienen mucha agua. Recuerden que, pues, estamos haciéndole mucho daño a los ríos. Y cortando árboles, además de lo que nos cortó María, ¿verdad? Nos tumbó María. Entonces, también, el... Las nuevas canteras que están haciendo por estos lares, por estos montes, pues, están afectando mucho también. A lo que es este, ¿verdad? Los saltos, la... Y aquí yo veo algo, pero... Ok, ok, I know. I know. Es por aquí, mi gente. Voy a ver cómo yo me estaciono, ¿verdad? Bueno, perdonen, pero Chuballe se la juega como pueda. Bueno, mi gente. Aparentemente, ya hemos llegado al salto. Al llamado Salto la Encantada. Aquí hay una estructura, ¿verdad? Esto aparentemente, pues, se hizo para llamar, para atraer turistas. Me dicen, ¿verdad? Me dicen que luego del Dracán María, esto prácticamente se abandonó. Y aquí tenemos el puente, la Encantada. Esto está bastante, ¿verdad? Deteriorado. Me da la impresión... Me da la impresión de que... Aquí está el salto. Hay que verlo un poco más abajo, pero... Quiero mostrarle el puente, ¿verdad? Esto aquí es engañazgo. No sé qué parte es, pero... Creo que es las Marías de Añasco. Y aquí está el río. Un tributario del río Grande de Añasco. Aquí se hizo esto, ¿verdad? Y hasta unos kiosquitos había. Pero lamentablemente... Esto se encuentra algo abandonado. Y yo pienso que pudo haber sido, ¿verdad? Antes de María... Pues las condiciones que se ve esto. Aquí no... Se ve que no pasa mucha gente. Pero Chubaya... Haciendo videos para ustedes... Pues no tiene reparo. Aquí uno de los gasebos... No vamos a hacer comentarios, ¿verdad? Porque... Este... No vinimos a eso. Y vamos a ver lo lindo... De Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a ver las cosas bonitas. Las cosas positivas. Y a ver si los nuevos... ¿Verdad? Nuevo alcaldes... De aquí de Añasco... Pues... Tiene compasión... Y... Renueva esto, ¿verdad? Lo pone más bonito. Allá hay un gasebo... Que también se encuentra algo... Y aquí hay otro... Eh... Que está cubierto, ¿verdad? Por la maleza... Eh... En su momento, me imagino, ¿verdad? Que tenía... Eh... Un... Un turismo local... Pero... Ya ustedes saben... Lo que ha pasado en Puerto Rico... Por las tragedias de los huracanes... Eh... Los temblores... La... La pandemia... Y la Junta de Control Fiscal... Que es la que... Decide... En qué se va a gastar... El dinero... En Puerto Rico... Ya no es el gobierno... El gobierno pide... Y la Junta... Es la que concede... A este puentecito... Algo... Bien hecho... Muy bonito... Pero... Lamentablemente... Se encuentra algo... Eh... Descuidado, ¿verdad? Para no decir otra palabra... Para no decir otra palabra... Estos eran los ríos que antes se pescaban... Los tremendos camarones... Que ya ni se ven... La cámara está un poquito... ¿Verdad? Está temblando un poco... Pero... Es que estoy usando... No estoy usando el tri... El... El... El estabilizador... En estos momentos... Pues... Estamos aquí... En el barrio Marías... De Añasco... Estamos en el puente... Lo que le llaman... El puente... La Encantada... Eh... Vamos a ver... Si desde aquí... Podemos divisar el... El salto... ¿Verdad? Porque... Como saben... Esta... Estructura... ¿Verdad? Lleva... Lleva algún tiempo... Algo... Algo abandonado... ¿Verdad? No sabemos... Realmente... Que fue... O que es... Lo que ha pasado... Pero... Esto está un poquito... Un poquitito peligroso... Ya que... La... Madera... Tampoco... Como pueden ver... Desclavada... Y me imagino... Que tiene que ver... Algo... Con el huracán María... Y algo... También... Con los gobiernos... Pero... No venimos... A criticar... Si no... Vamos... A enseñarle... A los... Turistas... ¿Verdad? Los turistas... Eh... Cuando comienza a llover... De verdad... ¿Verdad? Cuando comienza a llover... Esto se debe ver... Eh... Bien... Bien bonito... Pienso yo... Porque... Aún así... Está bonito... Pero... Imagínense... Esa cascada... Eh... Cayendo completa... Y todo esto... Cubierto de agua... Debe ser... ¿Verdad? Debe ser... Encantador... Pues... Este es el salto... La encantada... Del pueblo de Añasco... Añasco... Puerto... Puerto... Rico... Jueguen billar... Con chuballes... Que los lleva... A todos lados... El viejito... Que no se quiere... Rendir... Ay... Mi madre... Vamos a ver... Cómo llegamos al otro lado... Siempre buscando el peligro... Pero... Todo sea por ustedes... Mi gente... Ustedes son mis clientes... Y ustedes son los que... Eh... Me motivan... Para yo visitar... Todos estos sitios... Encantadores... Y... Lo hacemos... Llegando... ¿Verdad? A lo más cerca posible... A la cascada... A los sitios... Que vamos... A ver... Y vamos... A cubrir... Aquí hay otro salto... ¿Verdad? Prácticamente son dos saltos... O sea... Más... Los veo... A los siglos... Que te pasa... A los siglos... A los siglos... Ahí... A los siglos... A los siglos... A los siglos... A los siglos... Puerto Rico, la isla del encanto. Saludos, saludos mi gente, saludos a los hermanos dominicanos, los hermanos colombianos, los hermanos venezolanos nicaragüenses, los hermanos costarricenses, panameños, uruguayos, también a los argentinos, mexicanos, hondureños, se me quedó un país aquí del centro, Cuba, claro, Cuba, Jamaica, y por último, Haití, Haití, por aquí para arriba es que vamos, ok, vamos, vamos arriba, chubito, sube, nene, sube, subelo, esto fue lo que yo subí allá, en Isabela, verdad, pero, era, yo diría que era como, como 5 o 6 veces, esa subida, así que, pues, me agoté, pero, lo hice con mucho cariño para ustedes, como ven, aquí se había hecho un, un área, verdad, como para, atraer gente, verdad, atraer turismo, pero, por alguna razón, esto se abandonó, verdad, aquí en Puerto Rico, pues, como las cosas que hace un partido, verdad, el otro partido, pues, no, no las, no las, no las, no las cuida, verdad, no las, no las apoya, porque, son hechas obras de un partido, y el otro partido, pues, no le da seguimiento, lo cual, lo cual es un error, verdad, porque, porque, aquí lo importante es, Puerto Rico, no los partidos, Puerto Rico, pero, Puerto Rico es bello, no importa, como usted lo quiera buscar, vamos a, vamos a, movernos un poquito más abajo, a ver, que vemos desde aquí, y si no, pues, volvemos, nuevamente, a, regresar, verdad, regresar, a la guagua, desde aquí se escucha el río, pero ya, ya, que ya no se ve, así que, nos regresamos, con, el mismo amor, así que, recuerden, compartan estos lindos videos, verdad, que los hacemos, con mucho amor, mucho sacrificio, para el deleite de ustedes, especialmente, de los hermanos, eh, puertorriqueños, que, que, residen en la diáspora, verdad, eh, más bien, estos videos, están dirigidos a ellos, pero, también a los boricuas, que viven en nuestra isla, y que, eh, cuando salen, no se orientan, de que existen estos lugares, muy bonitos, verdad, muy hermosos, aquí es, el, el, este es el lugar, que mejor podemos ver, verdad, el salto, allá, en la distancia, ahí lo tenemos, el salto, la encantada, déjame darle un cross up, ahí lo tenemos, cuando le damos al zoom, la cámara brinca, tiende a brincar, porque, es, 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 este, verdad, es natural, que eso, va a pasar, mientras más cerca, mientras más, te acerca la imagen, más, más brinco, va a dar la, 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 la cámara en sus manos, o, en cualquier, es, verdad, este, sitio, que usted la ponga, siempre y cuando esté en movimiento, en mi caso, yo tengo un estabilizador, verdad, pero, no lo uso, para hacer videos cortos, porque, es un pugilato, poner y sacar la cámara, ya que, en ocasiones, accidentalmente, pues, se cae, la transmisión, o el video, y entonces, hay que comenzar uno nuevo, o, abortarlo todo, porque, en ocasiones, pues, uno se enfada, verdad, pero, aquí tenemos, el salto, con toda esta, madera podrida, aquí estamos enganchados, con mucho cuidado, para mostrarle a ustedes, lo que es, el salto, la encantada, de Añasco, Añasco, Puerto Rico, Puerto Rico, mi gente, pues, nos estamos retirando, verdad, de aquí, del salto, la encantada, en el barrio, Marías, de Añasco, Añasco, Puerto Rico, aquí tenemos, el puente, la encantada, y, ya, nos dirigimos, ahora, la guaguita, chubito, juega a billar, y, y, esta casita, a orillas del río, debe ser, una chulería, verdad, cuando llueve, duro, y, escuchar ese salto, toda la noche, aquí, tienes la casita, esta, que es la que va a salir, posiblemente, esta, regresamos, regresamos, mi gente, ya, salimos, del salto, la encantada, aquí, en el barrio, Marías, de, Añasco, Añasco, Puerto Rico, y, jueguen, billar, mientras tanto, música, mister, de, ¡Suscríbete! Estamos calladitos mi gente, pero aquí estamos pendientes de la carretera y observando todo a nuestro alrededor, ¿verdad? Esta es la primera vez que estamos aquí, en esta área. Aquí, aquí en una ocasión, en este negocio, estuve yo hace muchos años con mi amigo Cuco Mercado, que vinimos a ver a Yoli, Yoli Benique cuando tiró un disco que lo trepó en la cima, en un momento dado, con música criolla, música de, ¿verdad?, de campo, música jíbara, o no tan jíbara, pero música, yo diría, este, la que, la que nos gusta a nosotros, ¿verdad? A un grupo de personas, especialmente personas de edad, ¿verdad? Aunque la música es para todo el mundo, por igual, pero siempre hay una música que, según uno va pasando, va pasando los años, pues, tiende a, uno a irse con esa, ¿verdad?, con esa música. Este es el caso de Yoli, que estuvo bien pegado, en una ocasión, con ese disco que le estoy hablando, vinimos de, después de un juego de béisbol, este, pues, vinimos por aquí con el amigo Cuco Mercado, que en paz descanse, el amigo Cuco, le decían, este, él tenía muchos nombres, le decían Peruchín Cepeda, el Sianjeli, y, y Cuquito, Cuquito del alma, bien amigo mío, que en paz descanse, una persona bien alegre, bien alegre, siempre estaba bailando donde quiera, en las plazas, en el, en la playa, donde quiera que había música, yo estaba, cuquito, delictando a la gente con su baile, juega, este, y su estilo bien diferente, ¿verdad?, a la mayor parte de la gente, y eso lo hacía especial. ... ... Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Todos están jugando billar con el nene de Don Nelo Musica mister Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aguada, Puerto Rico Estamos ubicados En el área Oeste de Puerto Rico Lo que en San Juan le llaman la isla Ellos son los de la capital Nosotros somos de la isla Pero felices Porque Aquí la criminalidad es mínima En esta área Y para donde están ¿Verdad? Llegando Los americanos Y los turistas canadienses Y algunos turistas europeos también Y aquí los recibimos con los brazos abiertos No importa la nacionalidad Todavía por acá se consiguen tierras baratas ¿Verdad? Relativamente baratas Para comprar Para comprar Espero haber complacido ¿Verdad? A Algunos amigos Que querían ver el salto a la encantada Pues Ya vieron Como sin pensarlo ¿Verdad? Sin planificarlo Llegamos al salto a la encantada El día Menos pensado Como dice el dicho ¿Verdad? El refrán Y ya vamos de regreso a Aguada Espero ¿Verdad? Que les guste el video Compártalo Y como siempre Les pido Que se suscriban Al canal Que es gratis No hay que pagar por eso No cobramos por las suscripciones ¿Verdad? Villar Ay mi madre Yo también Me la voy a gincar Llegamos al semáforo Del barrio Guanábano Ya entramos A la carretera 417 Estamos a solo 4 kilómetros Del pueblo de Aguada Esto En tiempo Vendría siendo como algunos 7 A 10 minutos Todo depende del tráfico Que nos ha convertido en un rato ¡No hay que pagar por eso! Si hubiera ganar No hay que pagar por eso ¡No hay que pagar por eso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a estar entrando entonces al casco urbano. Gracias. Ya entramos entonces a la calle Paz. La calle Paz de Aguada. La calle Paz de Aguada. La calle Paz de Aguada. Y me imagino que darle un nuevo look. Un nuevo look. Con decirlo así. Aquí. Aquí pasamos la plaza. Pasamos la plaza. Aquí a mi izquierda. Esa es la alcaldía de Aguada. Vamos. Jesús Chubito. Yo. El nene de Don Nelo. Esto los dejo mi gente. Gracias por la sintonía. Y... Chau. Chau. Y en Villar.